Buenas tardes a todas, he traído un poquito de apunte porque el tema se las trae, el tema que hoy nos viene a contar Luis con su libro se las trae. Yo antes de hablar del libro que debo presentar quisiera decir algo sobre el hombre que tengo a mi lado. Luis Gonzalo Segura, este mundo confuso donde la verdad y la mentira parecen mezcladas y confundidas se levantan unas cuantas personas como algo raro en la sociedad y son las personas que denuncian la corrupción. Yo estoy convencida que sin estas personas que abandonan su vida tranquila para la que se habían preparado y dan un paso al frente enfrentándose a la sociedad, al inmovilismo, a la injusticia, la sociedad sería muchísimo peor de lo que es. Creo que no son héroes en origen, son personas decentes a las que la tiranía, la mentira, la suciedad y la corrupción que ven a su alrededor les repele y les revuelve el estómago. El valor está en dar ese paso al frente, uno, únicamente, el primero que dan. Y luego se encuentran con toda la maquinaria del Estado, con la inercia cobarde de una sociedad que asiste impávida sin querer percatarse del grito de estas personas. Yo a Luis le conocí la otra vez cuando estuve aquí y le hice una entrevista y realmente me fui a casa bastante impresionada por lo que escuchaba. No porque no lo conociera, sino porque él te da datos y ha sido testigo de tales cosas que verdaderamente impresiona escucharlas. Sigo. El teniente segura es una de esas personas, no es el único. Me consta que ha pagado un precio muy duro por sus denuncias. Como decía antes, le entrevisté para la pajarera, le escuché hablar aquí mismo y doy fe de su honestidad. Podrá equivocarse lógicamente, como todos, ¿no? Cometer errores, pero sus palabras son tan certeras que se nos clavan en el alma, tanto como el precio que ha pagado por ello. Quiero decirle en mi nombre y estoy segura que en el de todas ustedes y de mucha gente que no está aquí me lo ha transmitido. Gracias Luis. Muchas gracias. Gracias por no callar, por contarnos los entresijos de esas cloacas, por dar ese paso por tu vida en precario desde entonces. Y gracias por tu valor, que no es el quien funde el uniforme que en un tiempo luciste, sino el que sale de un alma libre y de un corazón limpio. Y gracias por todas las personas que, como tú, hacen que el mundo avance y sea vivible, aunque no se comprenda, aunque te juzgaron y te juzgan. Las personas honestas sabemos la verdad y hoy queremos agradecerte a ti y a todos los que, como tú, dieron ese paso. Y ahora vamos a pasar un poco al libro. El libro que presentamos yo no creo que es solo un documento descarnado sobre el maltrato a la mujer que integra el ejército español. Creo que este libro es la exacta descripción de un síntoma terrible de un mal mayor, de un cáncer enquistado en nuestra sociedad que tiene muy mal arreglo. Ese cáncer se llama patriarcado. A raíz de encomendarme esta presentación he indagado con personas cercanas y afines que tienen relación con mujeres que cumplen su trabajo en las Fuerzas Armadas, en la Policía y en la Guardia Civil. He escuchado cosas duras que bien podrían añadirse al libro, Luis, muy duras. Con la voz queda una amiga cuya hermana es Policía Nacional me confesaba que todos los compañeros eran machistas. Que no es que hubiera un acto machista. No. Todos son machistas. Todo el trato es machista. El ambiente en comisaría es absolutamente machista. Es tratada muchas veces demasiadas de forma vejatoria. Y no solo en las Fuerzas Armadas y en las de orden público. Por desgracia, en las empresas y en cualquier sitio donde la presencia laboral de la mujer existe, la respuesta es la misma. Hay machismo, hay vejaciones e intentos constantes de humillación. Por eso constato que el libro de Luis es un síntoma de un problema muy profundo. Este libro es un perfecto análisis contabilizando de forma exhaustiva la patología social llamada patriarcado. Hasta el punto que escandaliza muchos de los casos que he podido leer en el libro. El tema del abogado del Estado defendiendo al violador se abren las carnes. Porque es nuestro dinero que está defendiendo no solamente a un delincuente sino a un delincuente machista. Es un síntoma de un problema muy profundo. Este libro es un análisis contabilizando, como decía, de forma exhaustiva, la patología del patriarcado. La mujer ha sido aceptada en el territorio masculino a regañadientes. Porque no quedaba otra por cumplir la ley, por no segregar. Porque queda chulo el tener una señora con faldita en la guarnición, con la boca pequeña. Y dando a ver a la mínima que no son de las nuestras. Me viene a la cabeza ahora mismo la terrible y real fotografía de la general de brigada Patricia Ortega, que recordarán ustedes cómo está en esa fotografía, completamente ninguneada por sus compañeros que hacían juntos comandita dejándola aislada, como diciendo ¿Quién es esta tipa para andar entre nosotros? Da igual que Luzca Fajín de general es una mujer. Si hay un estamento que resume y extracta el patriarcado, es el ejército y las fuerzas de orden público. Su propia idiosincrasia es machista y exalta las virtudes masculinas castrenses. Valor, arrojo, gallardía, ardor guerrero, disciplina, fuerza, amor al servicio, patriotismo. Todo ello se ha asimilado culturalmente a la masculinidad, a mi criterio de una masculinidad enferma. Ni tanto valor, ni arrojo, ni gallardía, y la disciplina cuando conviene. Pero eso es lo de menos. En el ejército y en las fuerzas de orden público las premisas son altisonantes, exaltadoras del ideario masculinizante. Recuerdo la frase que ondean los cuarteles de la Guardia Civil, que los he frecuentado desgraciadamente bastante, no como detenida, y no piensen ustedes que como detenida, sino como familiar. El honor es la principal divisa del Guardia Civil, así, en masculino singular. ¿Cuánto podríamos hablar de ese honor y de las veces que ha flaqueado, sin ir más lejos, cuando saltaban por las ventanas del Parlamento el 24 de febrero de 1981? Que todos recordarán los veteranos. La cuña en el zapato que supuso introducir a las mujeres en el ejército no se ha perdonado. Quizá por eso Luis Gonzalo Segura ha tenido que escribir este libro. No se ha perdonado y se recuerda cada momento con vejaciones variadas, impulsos patológicos que llevan a los mandos y a los compañeros a creerse en el derecho de usar el cuerpo femenino, los servicios femeninos como vertedero de sus pulsiones, porque el patriarcado soporta mal la cuña y se venga haciéndose notar, dejando, recordando quién es el que manda y cómo. Este libro es necesario porque pone el dedo en la llaga de un problema que es mucho más profundo. Repito, se llama patriarcado. Sus tentáculos avanzan descaradamente hacia la superficie, tomando las formas groseras que este libro denuncia. Les auguro cuando lo lean que el estómago se les va a resentir. Pero no nos engañemos porque es relativamente fácil conseguir dar un barniz. Pensamos en hacer cumplir las leyes, imponer la disciplina que dicen ejercer, pero creo que no sería suficiente. Que no lo hacen, es decir, ni cumplen las leyes, ni imponen esa disciplina. Pero no es suficiente. No se engañen. No sería suficiente. Porque hasta que no erradiquemos hasta la misma raíz del patriarcado y todas sus formas que toma para desarrollarse, no se van a acabar las vejaciones de los hombres hacia las mujeres. Me atrevería decir más. Hasta no conseguir una sociedad feminista igualitaria donde sea inconcebible el considerar que alguien tiene poder sobre otra persona. No se erradicará la monstruosidad que este libro denuncia. Les voy a leer el fragmento de un recorte de prensa donde un reputado periodista y reportero, Seymour Hers, cuenta en sus memorias sobre el maltrato que el presidente Nixon propinaba a su mujer, Pat Nixon. Recordemos que Seymour Hers fue quien destapó, por poner un ejemplo, la masacre del Milay, el maltrato de los soldados estadounidenses en Abu Ghraib, en Irak, además de ser compañero de Buber y Bernstein. Dice Hers en su libro. Me llamó alguien relacionado con un hospital cercano en California y me dijo que la esposa de Nixon, Pat, había sido atendida en urgencias poco antes del presente en Washington. Según contó a los médicos, su marido la había golpeado. Puede decir que la persona que manejaba la información muy precisa sobre el alcance de las lesiones y sobre la indignación del facultativo de guardia que la trató. Yo no tenía ni idea qué hacer con aquella información y si es que debía hacer algo, pero me mantuve fiel a la vieja máxima del City News Bureau. Si tu madre te dice que te quiere, contrástalo. Yo había llegado a conocer bastante bien a John Edgman. Así que le llamé y le expliqué facilitándole más datos de lo que incluyo aquí, lo que había ocurrido con Pat Nixon en San Clemente. Este colaborador me asombró respondiéndome que tenía conocimiento de dos incidentes previos en los que Nixon había agredido a su mujer. La primera vez fue diez días después de perder las elecciones a gobernador de California en 1962, momento en que declaró amargamente ante la prensa que aquella era su última contienda electoral y que Nixon no se dejaría palear más. Una segunda agresión tuvo lugar durante los años de Nixon en la Casa Blanca. Yo no publiqué la noticia en su momento y no recuerdo haber hablado con los otros redactores de la delegación de Washington. Voy a resumir un poquito el artículo de este hombre del libro. El tema que este hombre confiesa en sus denuncias, en su autobiografía, les recuerdo qué tipo de periodista era y qué tipo de denuncias hacía y cómo han estado en la vanguardia de la libertad de prensa americana. Pero es que consideraba un asunto privado el asunto de que Pat Nixon hubiera pasado unos días en el hospital. No era denunciable. Denunciable era que espiara a la Convención Demócrata, pero no que diera una golpiza de hospital a su mujer. Eso no era denunciable para los periodistas de entonces. Ese es el problema. Que estamos tan cegados por la cultura machista y patriarcal que se considera un problema menor, un problema privado, como dice Gers, de las palizas que el presidente Nixon propinaba a su esposa. Queda para el ámbito privado el maltrato femenino. No se considera ni delito ni falta. Y ese mal endémico produce muchas muertes. Exactamente 1021 muertes, mujeres muertas desde 2003 en que se comenzó a contabilizar este delito. Muertes privadas. Muertes que no son para muchos más que de ámbito doméstico y que no deben diferenciarse del resto de la violencia. Lo estamos oyendo, desgraciadamente, ahora muchas veces. No se debe de diferenciar la violencia doméstica, nos dicen, con lo que eso supone de minusvalidación del origen del problema. Si es violencia social, ya hay medidas suficientes. La cárcel y las leyes comunes. Si es violencia doméstica, se trata como lo que es. Violencia doméstica, que es y debe de ser juzgada en el ámbito privado. Y no. El patriarcado no es violencia normal. Es una violencia selectiva y estructurada que ataca a las mujeres por el hecho simple de serlo. Nos matan por ser mujeres, por decir no, por abandonar la sumisión, por levantar la cabeza. Nos matan porque nos rebelamos ante el patriarcado. Por eso hay que diferenciar de forma social esta violencia de cualquier otra. Porque es diferente y tiene raíces estructurales profundas. Tanto que, fíjense bien, ni un reportero como Hersch consideraba que pegar hasta aliciar a Pat Nidson era delito y denunciable. Se trataba de esfera privada. Así, amigas, es el patriarcado. Está imbricado en la sociedad, profundamente enraizado hasta hacerlo invisible. De forma que la propia víctima es la que se ata en muchas ocasiones la soga al cuello. Hasta el punto de considerar libre a la prostituta que vende su cuerpo. A la mujer que elige libremente gestar por dinero para otros. El patriarcado nos pone una enorme venda en los ojos hasta cegarnos. Por eso, cuando alguien como Luis Gonzalo Segura levanta la alfombra mostrando las miserias de un estamento como el militar, está provocando una ilusión importante. Ojalá más miembros masculinos de otros colectivos tuvieran el valor de hacer lo que Luis ha hecho. Poner altavoz ante la justicia y la vejación. Estamos convencidas de que no hay retorno ni alternativa. Porque nos asiste la verdad. Porque cada paso que damos, avanzamos y construimos una sociedad más justa. Por ello, reitero mi agradecimiento como mujer y como feminista a Luis Gonzalo Segura por este libro y por la lucha ejemplar que ha seguido. Gracias, compañero. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, quería dar las gracias, por supuesto, a Podemos Cantabria, a Elsa y a María. Por supuesto, tanto por la presentación como por el esfuerzo no es nada fácil que un viernes por la tarde estemos tantas personas aquí para, bueno, al final hablar de un libro. Seguramente si estuviéramos hablando de fútbol o de telebasura sería más sencillo, pero no es nada sencillo movilizar a tantas personas. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, gran parte de la presentación ya me la ha hecho María, sí que muchas gracias. Intentaré ser breve y yo siempre que digo que voy a intentar ser breve da como para 40 minutos o así, pero intentaré ser más breve de lo normal, sobre todo para que podáis preguntar, porque bueno, ya que estoy aquí, al final yo creo que lo interesante es que podamos de alguna manera dialogar. El libro En la guarida de la bestia es un pequeño desvío. Yo con el libro negro del ejército español, que es el anterior libro que yo publiqué, que es un ensayo crítico, casi 900 páginas, 1.700 referencias, es un ladrillo, es un tostón, pero bueno, un tostón necesario. Consideraba de alguna forma que mi etapa de hablar del mundo militar había quedado completamente cerrada, que ya era hora de, bueno, caminar y seguir, por supuesto, demunciando, pero pasar a otros o hablar de otros temas. Sin embargo, el año pasado, a mediados de septiembre del año pasado, una mujer militar, bueno, pues yo llevaba tiempo hablando con ella, estuve hablando con ella, el 15 de septiembre del año pasado, y después de hablar con ella, se arrojó por un puente y se mató. Os podéis imaginar que aquello fue una conmoción para mí tremenda. No era ni mucho menos el primer suicidio o intento de suicidio que vivía en primera persona, es decir, personas que me estaban escribiendo, mujeres que me estaban escribiendo por WhatsApp, se tomaron pastillas e intentaban suicidarse. Entonces, bueno, pues aquel suceso, esta chica me dejó una carta, yo tardé varios meses en poder leer esta carta y cuando finalmente leí esta carta, bueno, pues decidí que era necesario dar un pequeño rodeo y, bueno, y escribir este libro. Entonces, este libro, de alguna forma, es un libro que, bueno, hay una parte que está contenido dentro del libro negro del ejército español y que entendía que era un libro que al fin y al cabo no me correspondía a mí escribirlo. Tenía que ser una mujer la que hubiera dado el paso y lo hubiera escrito. ¿Qué es lo que pasa? Que la situación de la mujer en el ejército, si la situación del hombre en el ejército es complejísima, es auténticamente asfixiante, la mujer, la situación de la mujer en el ejército es todavía peor. Entonces, en este desvío decidí escribir este libro, me pareció muy necesario, comentaros que a pesar de todas las denuncias que yo he realizado, llevo más de cinco años denunciando lo que pasa en las Fuerzas Armadas, cuando yo leí este libro y teniendo pleno conocimiento de lo que pasaba, es decir, siendo ya una denuncia que yo ya había realizado, el escribirlo fue realmente duro. De las cosas, de las experiencias más duras que he tenido, absolutamente asqueroso, porque cuando te pones en la situación de todas esas mujeres, esos calvarios que se relatan, ya veréis que el esquema del libro es muy sencillo. En una primera parte se van reproduciendo casos y después al final hay un pequeño análisis que casi no es necesario, porque realmente con la lectura de los casos se ve claramente que el patrón en todos ellos es el mismo. Entonces, recopilando todos estos casos y mostrándolos, bueno, pues fue algo terrible pensar en esas otras personas que yo estaba conociendo, en esos muchos, no os imagináis la cantidad de mujeres que me pueden escribir explicando que tienen un problema, y la cantidad de mujeres que yo intento que cuenten sus problemas en televisión o en radio y no les dejan contarlo. No os lo podéis ni llegar a imaginar. Es algo terrible. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los grandes problemas con los que se encuentran las mujeres militares es que para la derecha son mujeres. Entonces, como son mujeres, bueno, pues todo aquello que les pase de alguna forma, bueno, pues lo tienen bien merecido por el mero hecho de ser mujeres. Con lo cual, para la derecha no hay ninguna contradicción en que agredan, acosen sexualmente a las mujeres o las violen. Al fin y al cabo, bueno, pues este es un mundo de hombres y es el papel que les ha tocado a las mujeres. Sin embargo, para la izquierda, esas mujeres militares son militares. Entonces, de alguna manera, también se merecen lo que les pasa, porque que no hubieran entrado al ejército, que no hubieran entrado a una institución fascista, que no se hubieran unido al enemigo y si las acosan, las agreden sexualmente o las violan, al fin y al cabo, también es culpa suya. Esta lógica es tan perversa que ha situado a muchísimas mujeres, en concreto 22.000, aunque a día de hoy solo quedan 14.900 en las Fuerzas Armadas, después hablaremos de esta cifra. Las ha colocado en un limbo de absoluto desamparo. Y además, ha situado a los acosadores y agresores sexuales en una posición de absoluta impunidad. Y os podéis imaginar lo que la impunidad genera. Si ya de por sí una mujer, en cualquier ámbito de la sociedad, se siente en peligro o puede sentir el riesgo de ser acosada sexualmente o agredida sexualmente por un jefe o por cualquier persona, si para una mujer caminar por la noche puede ser una situación compleja, si para una mujer salir a correr puede ser una situación de riesgo. Imaginaros lo que eso supone en el ejército, en el que las tasas de denuncias por acoso, agresión sexual o violación, en los tres últimos años han sido entre cuatro y ocho veces superiores a la sociedad. Entre cuatro y ocho veces superiores a la sociedad. Es decir, andar, caminar por un cuartel es entre cuatro y ocho veces más peligroso para una mujer que caminar por cualquier otra parte de la sociedad. Esto es algo terrorífico. Cuando estos datos yo se los paso a Pepa Bueno, a Julio Otero, al Intermedio, a Rojo Vivo, por supuesto, más periodismo, no los publican. No quieren publicar estas estadísticas porque esto erosiona al Partido Socialista y erosiona al gobierno del PSOE y erosiona a Margarita Robles, que es bastante amiga de la Sexta y de otros medios de comunicación, por supuesto. Fijaros qué lógicas tan perversas. Bien, en esta situación podréis ver los casos, cómo se han dado situaciones, como bien comentaba María, absolutamente delirantes. Desde un abogado del Estado defendiendo a un capitán que agredió sexualmente a veintiocho reclutas. Capitán, que por cierto fue condecorado el mismo día que entró en prisión, cumplió la prisión y se reincorporó a su puesto de trabajo como si no pasara absolutamente nada. Porque realmente a él no le pasó absolutamente nada. La culpa no era de él, la culpa era de ellas. Porque al final esas veintiocho mujeres seguro que se habían puesto de acuerdo para denunciarle de forma injusta. Y pobrecillo, qué mal se habían portado. Bien, el apoyo que recibió este hombre de la institución fue absolutamente salvaje. No es que le defendiera al abogado del Estado, con lo cual le salió gratis. Ni os quiero contar la cantidad de dinero que yo me he podido gastar en abogados. Es algo exagerado. Bien, este señor no se gastó un solo céntimo. Lo primero que hizo la cúpula militar para protegerle, una vez que supo que le iban a condenar, fue enviarle a una misión internacional para que duplicara o triplicara su salario durante seis meses y esto le permitiera que los meses que iba a estar en prisión fueran económicamente más llevaderos. Y esto generó que recibiera una condecoración. Lo segundo que hicieron fue, por supuesto, ascenderle, porque a este militar había que ascenderle de teniente a capitán. Y lo tercero que hizo la justicia militar fue prevaricar, porque la prevaricación dentro del ámbito militar y dentro de la justicia militar es absolutamente normal. Uno de los grandes problemas con los que nos podemos encontrar en el mundo militar no es que un juez prevarique, es que todos prevarican. Claro, como todos prevarican, no puedes denunciar a todos por prevaricación. Es algo absolutamente escandaloso. Entonces, ¿qué hicieron? Bien, a este señor le condenaron por 28 agresiones sexuales. Bien, hasta el momento en el que juzgaron a este hombre, el criterio era condenar entre dos y tres años por cada agresión sexual. Una vez que juzgaron a este hombre, el criterio fue de nuevo condenar entre dos y tres años por agresión sexual. Cuando condenaban, que después hablaremos de la tasa de condenas, que en los últimos tres años ha sido del 0%. 90 denuncias, cero condenas. Pero cuando se condena es entre dos y tres años. Bien, ¿qué hacen con este señor? Le condenan finalmente a 17 años y nueve meses. Pero la máxima condena por cada caso de agresión fue de solo un año. Es el primer elemento que hace bajar el criterio. Bueno, ya, en lugar de dos a tres años por agresión, lo máximo fue un año. Es decir, no hubo ni una sola de las 28 agresiones que tuviera la suficiente entidad como para que recibiera una condena superior al año. Bien, una vez que hacen esto, dicen, bueno, como hay un artículo en el Código Penal que permite que los oficiales que sean condenados a tres años o menos de prisión no sean expulsados de las Fuerzas Armadas, concluyen que, aunque a esta persona la condenan a más de 17 años de prisión, como solo va a cumplir tres años, porque va a cumplir el triple de la mayor condena, que es un año, pues puede ser hoy dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, estrujan por completo la legalidad para permitir que este sujeto indecente continúe dentro de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, este señor tenía que haber sido condenado a más de tres años de prisión por cada uno de los delitos de agresión sexual que cometió sobre 28 reclutas. Bien, no solo eso, sino que además se cambió el criterio, como he dicho antes, para condenarle menos y además se consideró de forma perversa que esos 17 años no eran 17 años, sino que eran tres años. Bien, este criterio todavía es cambiado con posterioridad, cuando un mando abusó de cuatro militares, para considerar que ya ni siquiera eran los años que uno tenía que ir a prisión o que en teoría te condenaban por ir a prisión, sino los años efectivos de cumplimiento de prisión. Como se entiende que normalmente se cumplen dos tercios de la prisión, ya ni siquiera era ser condenado a tres años, sino era ser condenado a cuatro años y medio de prisión efectiva. Bueno, es algo absolutamente delirante. Y así todos los casos que nos podemos encontrar. Hay un caso, que lo he comentado esta mañana en la radio, que es absolutamente infame. Se trata de un mando, un teniente, un capitán, que intenta violar a un a cabo, el a cabo al final consigue zafarse, se refugia y aquello queda en un asalto sexual o en una agresión sexual, pero porque ella se zafa, no porque él no tuviera ánimo de llegar más allá. Bien, el tribunal militar aplica un atenuante, que es el de consumo de alcohol, para rebajar la pena y que él pueda seguir dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el problema? Que consumir alcohol, siendo comandante de un destacamento, estando de servicio, es en sí mismo un delito. Es decir, usa un delito para atenuar el acoso o la agresión sexual, cuando debería haber sido condenado por dos delitos. Por el acoso y la agresión sexual y por el consumo de alcohol. Bien, y así, todas las noticias, de tal manera que de los 13 militares que han sido condenados por acoso o agresión sexual dentro de las Fuerzas Armadas y representan entre un 5 y un 8% de todas las condenas, solo hay uno que haya sido expulsado de las Fuerzas Armadas, y es el que agredió sexualmente a una militar de rango superior. ¿Por qué? Porque le aplicaron un agravante, en este caso sí, que es el de romper la disciplina. Es decir, el problema no fue tanto que agrediera o acosara sexualmente a una militar, sino que rompió la disciplina porque a la militar que acosó o agredió sexualmente tenía más rango que él. Esta es la mentalidad que impera dentro de las Fuerzas Armadas. Es una mentalidad ya no solo machista, que por supuesto, sino absolutamente sectaria. Estamos hablando de prácticamente una secta, de una organización criminal. Después hablaremos, si queréis, de más casos, porque hay casos absolutamente terroríficos dentro del libro. Una mujer, o varias mujeres, porque ha habido varios casos a los que se las ha insultado con impunidad, y el Tribunal Supremo ha determinado que se trata de lenguaje castrense. Es decir, entrar en una oficina y llamar a una mujer zorra, puta, gorda, inútil, todos los días, es lenguaje castrense, obviamente, porque estamos hablando de un espacio masculino. Esto es para hombres, y si no te gusta, pues te vas. Es auténticamente aberrante. Y así, un caso y otro caso, mujeres, que por el mero hecho de quedar embarazadas, pasaban de ser mujeres con un expediente impecable, a ser personas que sobraban dentro del sistema, y a ser expulsadas por el propio sistema, solo por quedar embarazadas. Mujeres, y hay cuatro casos que se comentan, que han llegado a abortar por ordener de sus mandos. Desde mandos militares que las han ordenado a abortar, hasta mandos militares que con cuatro meses de embarazo las han puesto a cavar una zanja. Este caso es absolutamente escalofriante, porque se trata de una mujer a la que ordenan cavar una zanja, con cuatro meses de embarazo, obviamente, ella, antes de que la ordene cavar esa zanja, pide que, por favor, que no está en condiciones de cumplir esa orden, cavar una zanja. O sea, pensémoslo, año 2019, cavar una zanja. Bien, cava la zanja, pierde al hijo, la llevan al hospital, y en el hospital los mandos militares no acuden al hospital para decirle, bueno, no te preocupes, esto es una aberración, este mando que ha dado esta orden, desde luego va a ser expulsado de las fuerzas armadas, porque no merece vestir el uniforme. No, no, la respuesta es, no denuncies. Porque esta es siempre la respuesta que reciben todas las mujeres, en el ámbito militar, que han recibido algún tipo de agresión, o de violencia sexual, o violencia de género, sea del tipo que sea. No denuncies, porque el problema no es lo que ha pasado, el problema es la denuncia, que es la que puede manchar nuestro honor, la que puede mancharnos institucionalmente. Bien, consiguen que la mujer no denuncie, a cambio de enviarla a su casa con su familia, a un destino cerca de su familia, ella estaba destinada a Burgos, la mandan a Segovia, y en Segovia ella rehace su vida. Fijaros que este es un favor, entre comillas, que no es un favor, que es lo que tenía que haber hecho la institución de por sí, sin hacerle ningún tipo de favor, además de, por supuesto, encausar a este militar. Bien, esta mujer, cuando ya cree que puede continuar hacia adelante, descubre que el acosador sexual, por el cual ha perdido el hijo, cambia de destino y pide destino a Segovia, precisamente a la misma unidad en la que ya está destinada. Cuando esta mujer le cuenta a su mando militar y le pide que, por favor, que la ampare por todo lo que ha pasado, lo que le dice el mando militar, un capitán, es que los problemas, porque esto es el ejército y yo no quiero ningún problema, y si, bueno, te vuelven a hacer acabar un azaje, vuelves a abortar, pues es problema tuyo, y si te violan, es problema tuyo, porque esto es el ejército. El caso de una mujer que es violada, violada después de ir al baño, sale con sus compañeros para celebrar un cambio de destino y, bueno, bebe como los demás, obviamente una mujer no puede beber, un hombre sí, pero una mujer no puede beber, porque una mujer cuando bebe ya está invitando a que la violen, ¿no? ¿Qué es lo que quiere cualquier mujer cuando bebe? Que la violen. Entonces, obviamente, esta mujer, en el estado de enviraguer, va al baño, vomita dos veces y allí mismo en el baño le quitan la ropa y la penetran y la violan. El caso es, de vida anterior, yo he leído las resoluciones judiciales y os puedo asegurar que es absolutamente asqueroso y repugnante ver cómo todo el eje de la resolución judicial gira en torno a lo que ha bebido esta mujer o ha dejado de beber esta mujer. De tal forma que el juzgado determina lo siguiente y es has bebido demasiado como para que tu testimonio tenga credibilidad pero no ha bebido lo suficiente como para no poder dar consentimiento. Con lo cual, sitúan a esta mujer en el limbo justo para exonerar al violador. Todo ello pidiendo incluso la Fiscalía Militar y ya se extrañó pidiendo condena. Bien, esta mujer con la que yo además he tenido contacto no solo se ha ido del ejército sino que se ha ido incluso del país. Os podéis imaginar la situación. Fue por supuesto la comidilla de todo el cuartel. Esto es algo que no se cuenta en el libro. Todo el cuartel habló de sus preferencias sexuales o no sexuales. Es decir, fue humillada y vejada de forma múltiple por el cuartel. Tuvo que abandonar el cuartel. Se fue, esto ocurrió en Ceuta, se fue a Almería pero no solo se fue a Almería y pensaba que aquello había terminado sino que al final se tuvo que ir del país. Porque aquello no había terminado nunca y ya estaba marcada para siempre porque además la culpa fue de ella. Ella era la que en el fondo lo estaba buscando que aquello pasara. Es algo terrible. Y así continuamos un caso y otro caso y llegamos a uno de los casos quizá más aberrantes que hay es el de un subteniente que no solo acosaba sexualmente a una militar sino que además se masturbaba en el despacho. Esto a razón de 15 episodios al mes. Un mes tiene 22 días laborables así de 15 episodios al mes es prácticamente todos los días. Todos los días que esta mujer iba a su trabajo o casi todos los días se encontraba que el subteniente no solo la acosaba sexualmente y le hacía todo tipo de proposiciones sexuales de las que os podéis imaginar a cual más asquerosa sino que además en cuanto tenía la oportunidad cerraba la puerta del despacho y se masturbaba delante de ella. Esta mujer finalmente ha terminado con estrés postraumático que el estrés postraumático es un síndrome que se sufre cuando se va a una guerra cuando vas a una guerra cuando ves muertos y en esta situación en esta situación de auténtica desesperación ella acude a su mando un comandante y le pide que por favor que la cambie del despacho bien obviamente este comandante ni siquiera tiene la prudencia de cambiarla de despacho ¿por qué? porque esto es el ejército porque esto está hecho para mujeres duras y si tu subteniente se masturba delante tuya pues tendrás que aguantarlo porque si no aguantas esto no puedes ir a una guerra fijaros esta es la mentalidad militar y es absolutamente asqueroso ¿cómo puede ser que yo me pongo en el lugar del mando y a mí me viene una mujer o un hombre y me está diciendo que su mando se está masturbando delante de él o de ella y cómo no le voy a dar un mínimo de credibilidad a una aberración semejante pero aunque no le diera ningún tipo de credibilidad como mínimo cambiarla de despacho como mínimo bien no lo hace no solo no lo hace sino que además le nombra determinados servicios que eran todavía más comprometidos como ser conductora de este sujeto ser conductora de este sujeto suponía para esta mujer una situación de muchísimo más estrés porque ya no es que supiera o no pensara o fuera al trabajo bueno pues completamente aterrorizada ante la posibilidad de que este hombre le dijera cualquier tipo de barbaridad y además se masturbara delante de ella sino que sabía que el día que iban en coche eso iba a pasar varias veces incluso este hombre se masturbaba en el vehículo mientras iban de un sitio a otro con lo cual ese día tenía asegurado el terror bien a pesar de ello el comandante se vuelve a negar a cambiar este tipo de servicios y que fuera otra persona en lugar de ella bien al final ella consigue hacerle una fotografía al mando masturbándose bien presenta esta fotografía a su mando y aún así le recomiendan que no denuncie no denuncies porque esto no es tan grave en lugar de sentir auténtico asco en lugar de sentir auténtica repugnancia y decir ese sujeto no merece vestir las fuerzas armadas por supuesto vamos a denunciar a este sujeto y vamos a acabar con él y le vamos a expulsar porque no merece ser militar la respuesta es no denuncies porque si denuncias esto es un problema empezando para mí finalmente la chica tal es su desconfianza que ni siquiera denuncia en el cuartel termina denunciando en una comisaría de policía lo cual nos da una idea de cuál es la situación lo cual nos da una idea de hasta qué punto llega la complicidad porque tal y como esa chica abandonaba el despacho estos mandos tenían la obligación y el deber moral de denunciar no lo hicieron por ver si había suerte y la denuncia finalmente no se ponía la denuncia finalmente se puso y esta mujer fue expulsada este mismo año sin pensión por parte del gobierno socialista de Margarita Robles de la que después hablaremos y de Zayda Cantera que sufrió acoso sexual y acoso laboral de la que también en el libro se habla fijaros hasta qué punto el desamparo ya no sólo la cúpula militar te destroza la vida sino que además luego cuando gobierna el partido socialista te encuentras que también estás desamparada es algo absolutamente terrible pero hay más casos que los podéis ir leyendo yo creo que es muy importante que este libro vea la luz porque detrás de estos casos hay muchísimas mujeres una cifra que yo he dado esta mañana y que es absolutamente terrorífica es que en el ejército ha entrado más de 22.000 mujeres pero sólo continúan más de 14.900 creo que son 14.800 y pico concedamos 14.900 concedamos 15.000 bien más de 7.000 mujeres han abandonado las fuerzas armadas más de una de cada tres mujeres han abandonado las fuerzas armadas bien si vemos a Patricia Ortega que como acabamos de sabemos todos es la primera general porque a eso se dedica el PSOE nombramos a una mujer general y ya está todo solucionado nombramos a una mujer ministra y ya está todo solucionado bien esta mujer Patricia Ortega lo podéis leer todos en los medios de comunicación es de la primera promoción entró en el año 88 ¿qué significa eso? que no ha tenido tiempo natural para retirarse que no ha podido abandonar las fuerzas armadas todavía le queda leños de carrera y ella es de la primera promoción con lo cual no hay una causa natural que justifique que más de 7.000 mujeres hayan abandonado las fuerzas armadas más de una de cada tres mujeres ha abandonado las fuerzas armadas esto en que nos sitúa nos sitúa en un auténtico agujero negro nos hace preguntarnos cuántas de esas más de 7.000 mujeres han sufrido acosos laborales acosos sexuales acosos de género acosos por ser madres y han tenido que abandonar las fuerzas armadas a causa de ello porque ante un escenario en el que hay más de 90 denuncias por acoso sexual en los últimos tres años y hay 0% de condenas cuál es el mensaje que estamos mandando a las mujeres militares que no denuncien que aguanten que se dejen violar que las acosen sexualmente pero que no denuncien o que se vayan a su casa y abandonen el puesto de trabajo pero que no denuncien esa es la terrorífica realidad que se vive a día de hoy dentro de los cuarteles y son datos oficiales que absolutamente nadie puede negar pero voy a dar un caso que para mí es absolutamente revelador este caso ocurrió en el año 2009 cuando ya había pasado lo del capitán condenado por 28 agresiones sexuales había salido en el país ya sabíamos que había un vacío legal gobernaba el partido socialista y bueno aquello se podía cambiar ese vacío legal bueno pues ese artículo de que los militares puedan los oficiales sobre todo puedan seguir a las fuerzas armadas aún siendo condenados a tres años de prisión o menos es decir en esencia que podamos tener unas fuerzas armadas de delincuentes que es lo que tenemos porque hay más de 100 delincuentes contrastados en nuestras fuerzas armadas y eso se puede comprobar en el libro negro del ejército español en lugar de cambiar y quitar ese artículo que eso ya habría sido un favor se encontraron con un caso administra la fallecida Carma Chacón se encontraron con un caso y fue el siguiente en un colegio mayor militar nacido por un coronel 40 hijas de militares como mínimo 40 hijas de militares durante un año fueron acosadas sexualmente de forma salvaje por su coronel la primera denuncia denuncia extraoficial llegó por parte de un suboficial pero claro como es un suboficial quien va a dar credibilidad a un suboficial ante un coronel obviamente el suboficial se lo estaría inventando bien finalmente las chicas que incluso lo relatan los relatos son absolutamente escalofriantes y el libro lo veréis es un pequeño resumen pero yo por supuesto he ido profundizando mucho más en cada caso llegaban a poner muebles en las puertas de las habitaciones para que el coronel no entrara por las noches el coronel entraba incluso hasta al baño cuando ellas estaban duchando era algo absolutamente terrorífico estamos hablando de niñas estamos hablando de niñas de hijas de militares de chicas de 16 17 18 años 19 años os podéis imaginar hijas de militares bien finalmente la situación ya llegó un punto tan absolutamente insostenible que le escribieron una carta a la ministra de defensa karma chacón obviamente una mujer socialista nos defenderá ¿no? bien ¿qué decidió karma chacón y su cúpula militar? decidieron jubilar a este hombre jubilar a este hombre no está grave bueno ¿qué ha hecho? acosados sexualmente a 40 reclutas a 40 hijas de militares este año porque ¿cuántos años más ha sido este señor director de este colegio mayor? ¿a cuántas más ha acosado sexualmente? ¿a cuántas ha podido agredir sexualmente? ¿o qué ha pasado? esto ha sido una conducta de este año que se le ha ido a la cabeza y los años anteriores este hombre ha sido intachable nadie se hizo esas preguntas y directamente dijeron bueno ¿cómo le castigamos? vamos a jubilarle no pasa nada bien lo más atroz de esto de que el partido socialista terminaba jubilando a este sujeto en lugar de ponerle frente a un juzgado es que ni uno solo de los padres ni uno solo de los padres denunció ni uno habría bastado una una sola denuncia habría bastado que un fiscal porque este caso se publicó en los medios de comunicación o un juzgado hubiera actuado de oficio para que este señor se hubiera sentado no en un juzgado militar sino en un juzgado civil ¿por qué? porque las chicas no eran militares y que hubiera pagado por todo lo que hizo y que se hubiera descubierto exactamente todo lo que hizo pero ni uno solo de los padres militares ni uno fue capaz de denunciar lo que sus hijas habían estado sufriendo si 40 padres 40 padres 40 militares no son capaces de denunciar lo que sus hijas han sufrido ¿qué creéis que pueden denunciar lo que sus compañeras sufren en los cuarteles? bien ¿a qué nos lleva esto? a algo terrorífico a una mentalidad de secta a una mentalidad de absoluta organización criminal bien y alguno dirá esto es una exageración leed un caso por favor que se ha publicado en la última semana 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 y media sobre un sobre una muerte en la legión esto yo no sé si lo habréis leído pero es un caso absolutamente escalofriante y que demuestra hasta qué punto todo esto está conectado es decir no se puede separar o disociar una parte del resto se trata de un chaval al que le pegan un tiro se supone que accidentalmente se supone que accidentalmente le entra en el pecho por el pecho el tiro y el chaval fallece estamos en un campo de maniobras le pegan un tiro con fuego real y fallece bien lo que hacen entre el capitán los tenientes los suboficiales y el resto de los militares hablamos de una compañía con lo cual bueno pues estamos hablando en función España es bastante variable pero entre 30 y 60 personas como mínimo más otros militares que eran conocedores del tema como trasladan el cuerpo de este militar a una zona diferente en la que se ha producido el siniestro el accidente y alegan que el disparo ha entrado por la axila y que ha sido completamente accidental claro ha entrado por la axila porque se supone que llevaba el chaleco correcto chaleco que no llevaba porque estaba en un almacén cogiendo cogiendo polvo ¿no? comiendo polvo bien para tapar esos negligencias organizan todo un paripé en el que participan todos y en el que solo hay al final una persona que termina por hablar por supuesto lo primero que querían hacer todos los mandos era incinerar el cuerpo para que eliminarse las pruebas por suerte y esto es absolutamente inusual uno de los guardias civiles o los dos guardias civiles que tuvieron que llevar esta investigación y digo que no es no es usual porque la guardia civil es un cuerpo militar y como cuerpo militar os aseguro que es la primera que tapa todo lo que pasa dentro del ámbito militar y hay muchas muertes de estas características que han sido tapadas bien lo que hace es decir uy no esto aquí está pasando algo que no es que no es absoluto normal si ese guardia civil si ese guardia civil decide que la versión que le han dado es correcta y cierra aquello y dice que sí que son eso aunque el disparo era obvio que había entrado por el pecho no, no que se ha entrado por la silla y cerremos el caso de este caso ni nos enteramos y os aseguro y en el libro negro del ejército hispano se comenta que como este caso ha habido muchos casos es decir ha habido muerte muertes silenciadas dentro de los acuartelamientos si ha habido muertes silenciadas dentro de los acuartelamientos muertes conocidas por decenas de personas decenas de personas imaginad lo que son nuestros cuarteles a día de hoy auténticas organizaciones criminales y esto obviamente es responsabilidad de todo cambiarlos bien sé y ya concluyo porque si no no va a haber preguntas ya os he dicho que iba a intentar ser ser breve sé que dentro de la izquierda y yo me considero izquierdoso muy rojete los que me sigáis un poco sabréis que soy muy rojete sé que tenemos un problema con el ejército tenemos bueno tenemos muchos problemas con el ejército pero sobre todo el problema principal que tenemos con el ejército es que la mayoría de la izquierda es antimilitarista entonces la mayoría de la izquierda entiende para empezar que el ejército no tiene ningún sentido bien y en esto yo quiero hacer dos apreciaciones que me parecen muy importantes y las podemos discutir no hay ningún problema de hecho aquí no tenemos hora o sea que podemos estar todo lo que queráis y yo duermo aquí o sea que no hay problema bien el primero de los elementos que a mí me parecen fundamentales en cuanto al ejército es que el ejército es una institución a día de hoy pública o semipública hay muchas personas que como antimilitaristas opinan que si el ejército desaparece desaparecen las guerras desaparece el espacio de la violencia creo que tenemos que separar claramente lo que es el ejército de lo que es el espacio de la violencia bien el espacio de la violencia no va a desaparecer las élites no van a renunciar a poseer el espacio de la violencia bien a día de hoy ese espacio de la violencia está ocupado por las fuerzas armadas por la Guardia Civil por la Policía Nacional por distintos cuerpos policiales bien son cuerpos que en la mayoría de los casos están al servicio de las élites hasta aquí claro y que tenemos que luchar porque esto no sea así ahora bien lo que hace la izquierda es decir bueno como vosotros estáis al servicio de las élites yo os detesto y como os detesto no quiero saber nada de lo que pase más allá de bueno pues el submarino no flota pues nos reímos todos de que el submarino no flota pero claro que el submarino no flote que son 4.000 millones de euros son más o menos unos 250.000 puestos de trabajo así que a lo mejor no es tan gracioso como parece o que el avión no vuele que también es muy gracioso que son 5.500 millones de euros son otros 250.000 puestos de trabajo en educación o en sanidad o sea que es gracioso pero tampoco es tan gracioso pero nos quedamos con esa parte folclórica ni siquiera fiscalizamos lo que pasa en el ejército porque son nuestros enemigos son los que han llenado las cunetas de cadáveres bien y esto es un error es un error porque en este espacio no solo se comete violencia contra la mujer que por supuesto sino además es que se malgasta nuestro dinero y además es usado de forma infame en conflictos internacionales para guerras neocoloniales es decir estamos abandonando una estructura de poder quizás la más importante que hay en este país porque este ejército no es capaz de defendernos de una agresión externa pero os aseguro que es capaz de apalearnos el día de mañana para eso no habrá ningún problema y estamos abandonando esta estructura de poder la estamos dejando en manos de cuatro fascistas en lugar de luchar por regenerarla de luchar por cambiarla de introducir sindicatos de cambiar la justicia militar de conseguir una estructura democrática más moderna de que este tema realmente sea importante yo lo hablaba esta mañana en la entrevista si en lugar de hablar de militares todo lo que se cuenta aquí estuviéramos hablando de profesoras o de doctoras o de limpiadoras o me da exactamente igual el gremio esto sería un auténtico escándalo embargo son militares bueno son menor mujer son menos mujeres que el resto de la sociedad y esto es un problema tenemos que cambiar desde mi punto de vista el enfoque porque si mantenemos este enfoque con respecto a las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del estado lo que va a ocurrir es que va a llegar un señor como Pedro Morenés y nos va a decir bueno para qué vamos a gastar tanto dinero en armas y tal no esto lo vamos a gastar en sanidad y en educación mentira pero no lo dirá y nos cargamos todo esto que esto es un chiringuito muy caro y todos encima le aplaudiremos como el día que se cargaron el servicio militar y todos aplaudimos porque aquello era muy bueno era muy bueno y después no fue tan bueno ¿por qué? porque la izquierda no tenemos modelo de ejército ni tenemos modelo de cómo ocupar ese espacio de la violencia así que lo que ocupará y sustituirá a nuestros ejércitos semipúblicos serán empresas de seguridad privadas porque el espacio de la violencia va a seguir existiendo nos guste o no nos guste así que yo creo que ese es quizás el mensaje principal que yo mando que lo que pasa dentro del mundo militar vuelva a ser nuestro creo que fue una conquista social muy importante murieron muchas personas para conseguir que los ejércitos dejaran de ser privados y a día de hoy los ejércitos caminan hacia la privatización y vamos a privatizar la violencia y dentro de nada habrá empresas de seguridad que cumplan las funciones de nuestros ejércitos de hecho ya hay cuarteles que están siendo vigilados por empresas de seguridad privada en lugar de por militares bien dicho esto este me parece que es un elemento clave porque hasta que no cambiamos ese enfoque no vamos a poder ver a las mujeres militares como parte de la sociedad y por tanto no vamos a poder protegerlas esta me parece que es una consideración muy importante y sobre todo recordad que si permitimos que los militares sigan haciendo lo que hacen con esas mujeres y el día de mañana tienen que intervenir en España y tienen que intervenir sobre población civil y habrá quien me diga que eso le parece una barbaridad pensemos a nivel geopolítico pensemos como los ejércitos en Latinoamérica ya empiezan a intervenir en asuntos internos con total normalidad con total normalidad desde México Brasil Argentina etcétera y como cada vez es más frecuente que los países recurran a instituciones militares para resolver problemas internos pensemos en Cataluña esto está pasando y puede pasar bien los que van a actuar contra nosotros o sobre nosotros son esos militares que violan acosan y agreden sexualmente a las mujeres con total impunidad así que yo no esperaría nada bueno de ese escenario en fin dicho esto pasamos al turno de preguntas sé que es un mundo muy desconocido vuelvo a dar las gracias a Elsa a María a todos vosotros por venir de verdad muchísimas gracias no es nada fácil transmitir este mensaje como siempre digo Ferreras no suele hacer más periodismo conmigo hace un poquito de menos periodismo conmigo y no es nada fácil así que muchas gracias tenéis el libro para comprarlo que por supuesto podéis comprar todos los ejemplares que queráis no hay ningún problema yo os hago un pedido pero sobre todo difundirlo si cuando lo leéis pensáis que es un tema importante pensáis que se tiene que saber bueno pues siempre lo podéis difundir porque como yo siempre digo Ana Rosa Quintana no lo va a difundir no sé por qué pero me extrañaría ella está más para comer con Villarejo y esas cosas así que muchísimas gracias a todos antes de cerrar lo último lo último que se me va bien tengo un proyecto que es el proyecto magenta el proyecto magenta y amigos de Teniente Segura steaming o teaming acabado en G entraís en internet es proyecto magenta o amigos de Teniente Segura en los que podéis dar un euro al mes os quitan un euro al mes y sirve para ayudar a personas bien como sabéis yo llevo ya más de 5 años 5 años y medio luchando con todo esto y en todo este tiempo pues lo pasas muy mal yo económicamente lo he pasado fatal he llegado a dormir en un coche he pasado auténticas penurias para comer lo cual me parece muy triste que eso lo tenga que sufrir alguien solo por denunciar afortunadamente mi situación ya no es ya no es esa pero no me gustaría que hubiera personas que pasaran por ello entonces en este proyecto yo intento ayudar a otras personas ahora mismo todo el dinero que se está recaudando va para el cabo Marco Antonio Santos Soto que no sé si le conocéis pero es el que firmó el manifiesto antifranquista el año pasado hubo como unos mil más de mil altos mandos militares que firmaron un manifiesto a favor de Franco diciendo en esencia que Franco era un tío guay y luego hubo unos 30 fijaros más de mil contra 30 que firmaron un manifiesto diciendo que Franco no era guay que Franco era un genocida y un dictador bien la ministra de defensa del partido socialista Margarita Robles ha tenido la consideración con este militar de imponerle tres sanciones graves y que le hayan abierto un expediente por una falta muy grave que puede terminar en su expulsión entonces a día de hoy debido a estas faltas graves él está cobrando mucho menos salario del que debería de cobrar así que la idea es intentar ayudarle entre todos y que por un euro al mes por lo menos no pase hambre sencillamente por haber firmado un documento en el que dice que Franco fue un genocida y un dictador que me parece ya aberrante entonces bueno esto es algo que debería de hacer el estado pero desgraciadamente no hace así que bueno de alguna manera los ciudadanos nos tenemos que organizar repito Timing o Teamin acabado en G amigos de Teniente Segura o Proyecto Magenta entráis ahí vuestros datos económicos no os preocupéis que nos vamos a saquear os quitan un euro al mes de ahí más de 250 personas pero con este dinero bueno pues estamos ayudando ahora al cabo al cabo santos a Marco Antonio Santos y ojalá seamos muchos más y podamos ayudar a más personas porque como sabéis hay denunciantes de corrupción que están pasando situaciones situaciones de auténtica miseria Roberto Macías por haber renunciado los cursos de UGT en Andalucía Ana Garrido ha pasado situaciones terribles por denunciar la Gürtel entonces bueno me gustaría que al final fuera un proyecto que funcionara y eso depende depende de vosotros para que por lo menos el calvario que yo he vivido que otras personas que den el paso no lo vivan no creo que sería muy importante así que bueno muchísimas gracias no os doy más la brasa comprad muchos libros y por favor difundid mucho ¿vale? muchas gracias ¿Queréis preguntar? ¿Quién quiere 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 preguntar? Gracias.